En esta presentación, discutiremos las afirmaciones sobre las clases de transacciones y los procedimientos de control relacionados. En esta presentación, echaremos un vistazo a las afirmaciones sobre las clases de transacciones y los procedimientos de control relacionados. Así que vamos a pensar en las afirmaciones relacionadas con la implementación de los controles internos. Así que estamos pensando en la gestión. Al juntar sus controles internos, son básicamente conjuntos de controles y equilibrios, vamos a considerar las afirmaciones para las que querrían poner controles y luego el tipo de actividades de control, la puesta en marcha real de esos controles que se relacionarían con esas afirmaciones. Ahora, esto va a ser importante que lo sepamos porque a menudo es algo en lo que la gente se confunde, tanto en una situación de prueba y en la práctica, porque a menudo empezamos a memorizar básicamente diferentes tipos de controles y decimos, bueno, solo tienes que poner este control en su lugar. Y eso es todo. Así son las cosas. Porque ahí es donde estaba, la última vez que aprendí un sistema de controles. Estos son los controles. Tienes que ponerlos en su lugar. Y cuando estamos probando, a menudo hacemos lo mismo. Cuando realmente estamos probando estas, estas aserciones, y los diferentes conjuntos de controles desde la perspectiva de la auditoría, hacemos un proceso similar, necesitamos probar esta prueba en particular. Pero desde el punto de vista de las pruebas, así como de la implementación, necesitamos conocer todo el proceso para hacerlo realmente bien. Porque cada negocio es diferente en algunos grados. Así que primero tenemos que pensar en cuáles son las afirmaciones. Y luego pensar en los tipos de controles que se implementarían para lograr esos objetivos. Ahora, algunos de ellos serán universales. Obviamente, todo el mundo tiene una cuenta bancaria. Todo el mundo debería conciliar su cuenta bancaria y hacer ciertas cosas en efectivo. Y básicamente puedes decir, oye, esos controles son universales. Pero aún así debes conocer básicamente las afirmaciones relacionadas con él. Porque queremos conocer a los sabios. Y eso nos ayudará a personalizar los controles internos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Básicamente, queremos decir, oye, ¿cuáles son los riesgos para esta organización en particular? Y luego poner un conjunto de controles relacionados con ellos. Y una forma de pensar en eso son las afirmaciones. Además, las preguntas de la prueba se dividirán en este formato. Y a las que los estudiantes tienen muchos problemas para captar el significado, pensarán en los tipos de actividades de control. Pero posiblemente tendrán dificultades para vincular esas actividades de control con la afirmación adecuada. Así que quieres ser capaz de captar eso. En primer lugar, tenemos la aserción de ocurrencia. Entonces, ¿qué tipo de actividades de control estarían relacionadas con la afirmación de ocurrencia? Tenemos cosas como la segregación de funciones. Y recuerda, la ocurrencia básicamente significa que estás pensando en el trabajo terminado, los estados financieros que tienen que ver con los libros que se están armando. Y luego estás tratando de decir, ¿estas cosas que pusieron en los libros realmente ocurrieron? ¿Las pruebas que realmente ocurrieron? ¿O desde el punto de vista de la gestión, tenemos estas cosas en el producto final? En cuanto a los estados financieros, queremos ver si eso realmente sucedió. En términos de ocurrencia, ¿sucedió realmente? Así que vamos desde el resultado final hacia atrás típicamente, por lo que podríamos tener una segregación de funciones va a ayudar con la afirmación de una segregación actual de funciones. Uno de los principales tipos de controles internos que tendremos, porque significará que normalmente tenemos dos personas involucradas en la mayoría de los sistemas y, por lo tanto, es menos probable que un problema de ocurrencia se deba a un error, o por algo así como un fraude por la segregación de funciones. Por lo tanto, la segregación de funciones, si no sabemos una respuesta a una pregunta de prueba, probablemente un invitado decente para ir a la separación de funciones de la segregación de funciones, documentos prenumerados que se contabilizan. Entonces, si tenemos la documentación prenumerada que nos puede ayudar con la ocurrencia, conciliación diaria o mensual de los registros subsidiarios con revisión independiente. Por lo tanto, queremos pensar en otros registros subsidiarios, cosas como la subsidiaria de cuentas por cobrar, leyer, que se desglosa al vincular el cliente a algo como la cuenta del libro mayor con una revisión independiente. Integridad. Ahora estamos pensando en la completitud. Ahora, estamos pensando en el otro lado de la ocurrencia de las cosas. Vamos desde el resultado final hasta la completitud en la que estamos pensando es si hay transacciones que ocurrieron que deberían haber sido transacciones financieras registradas, pero no lo fueron. ¿No llegaron a la GAO? ¿No llegaron a los estados financieros? ¿Cómo podemos establecer controles internos para reducir eso, para poder decir que se ha cumplido la afirmación de integridad, y tener controles para estar algo seguros de eso? ¿Podríamos tener documentos prenumerados que se contabilizan para que la documentación prenumerada nos dé un cheque? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos asegurarnos de que tenemos esas autorizaciones y que estamos en vigor en esos puntos de control específicos, y que básicamente somos capaces de mostrar y mostrar que esas acciones se están llevando a cabo, que la autorización se está llevando a cabo, la precisión, la verificación interna de los montos y los cálculos, la conciliación mensual de los registros subsidiarios por parte de personas independientes. Así que, obviamente, la precisión, queremos ver si las cosas que se informan son precisas. Por lo tanto, tenemos verificación interna de montos y cálculos. Queremos verificar diferentes tipos de cálculos, especialmente cálculos que posiblemente podrían ser cosas un poco más inusuales, como calcular la provisión para cuentas de dudoso cobro o depreciación. Y luego, la conciliación mensual de los registros subsidiarios por parte de una persona independiente, una vez más, nos ayudará con esa precisión, porque cosas como los libros auxiliares para las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, asegurándonos de que estén alineados y vinculados a los libros de contabilidad, así como algo como el inventario y cosas por el estilo, se vincularán a la cuenta principal. Y luego tenemos los cortes. ¿Qué tienen que ver con el final del periodo y el comienzo de la cerveza? El momento adecuado de la información no se informa en el periodo de tiempo adecuado. Está pensando en cosas como ajustar los asientos con los estados financieros. Esos son los tipos de tiempo de las entradas, para asegurarnos de que nos hemos alineado correctamente con los principios típicos de devengo de reconocimiento de ingresos y conciliación o reconocimiento de gastos. Se trata de procedimientos para el registro rápido de las transacciones y la verificación de la revisión interna. Por lo tanto, el registro rápido de las transacciones nos va a ayudar a no tener ese problema de por ejemplo, registrar una factura que fue cuando se realizó el trabajo antes de que terminara ese periodo de tiempo. Pero no facturamos hasta después de que terminaran los periodos de tiempo. Y, por lo tanto, registraremos los ingresos después. Si cuanto más cerca estemos de registrar las transacciones de la fecha en que se produjo la transacción, más probable es que no tengamos problemas de corte en los que tengamos estos problemas de tiempo. Y luego tenemos una revisión y verificaciones internas. A continuación, afirmación, clasificación y presentación, revisión y verificación interna como parte de las actividades de control y del plan de cuentas.